Ya los ven, están más concentrados que nunca y es normal. Una victoria hoy les daría el billete a la siguiente ronda. Bueno, pues todo está preparado para que ruede la pelota en el encuentro de hoy. Antes de nada, sepan que el Ame González estamos preparados. Lo que escuchan son dos imitadores. Hoy el Real Madrid podría sellar el billete para octavos de las Champions. En este partido tenemos al Bruja, que se enfrentará al Real Madrid. Hola Manolo, hola a todos. Última oportunidad. El Madrid quiere cumplir su condición de favorito y asegurar su plaza en los octavos de las Champions. Su exigente afición no se conformaría con otra cosa. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Paco, ya sabemos la formación que van a desplegar este equipo. Un 3-5-2. No me digas que no te lo esperabas, que no te creo. Es poco común, Manolo. La utilizan los equipos que prefieren dominar el centro del campo. Así que hoy veremos una dura batalla en esa zona. Oye Paco, sí que hay trabajos complicados en el fútbol, pero de verdad, el de los árbitros. Madre mía, qué mérito tienen. Muy complicado, Manolo. Tienen que tomar decisiones en segundos o menos. Es una presión muy grande, por eso todos tenemos que ayudar, empezando por ti. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Paco saca la pizarra y explícame la formación de este equipo, porque parece que han retrasado la posición del delantero. Sí, Manolo, un 4-3-3, pero con falso 9, que podrá moverse libremente por la zona de tres cuartos. Todo listo en la cabina de retransmisiones. Ya rueda la pelota. Todo listo en la cabina de retransmisiones. Ya rueda la pelota. Nosotros vamos a dejarnos la garganta. ¡Lukas Vázquez! Buen remate, pero fuera. Tienen que afinar esa puntería, Manolo. Valverde. ¡Chuta! ¡Claro que sí! Se le va a un lado. ¡Lukas Vázquez! Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo. ¡Vaya parado! ¡Jove! ¡Uy, Dios mío, Paco! ¿Pero qué le ha pasado ahí? No lo sé, Manolo. Normalmente es un tipo infalible. ¡Prueba el lanzamiento! No metió bien el pie y el balón salió mordido. El Madrid busca tomar ventaja con este... No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Hoy Paco no ha podido ser decisivo para su equipo. Sí, Manolo, los defensores han hecho muy bien su trabajo y el chaval no ha encontrado la manera de superarles. Parece que la desesperación le ha llevado a tocar el balón en zonas del campo en las que él, la verdad es que no suele ser determinante. Y eso ha acabado por sacarle de... Arranca la segunda mitad y todavía hay mucho por decidir. Recuerden que esto sigue. Pasa a la zona de peligro. ¡Gol! ¡Aza! Toca en el palo y... Ocasión inmejorable para centrar. Y el Can Cerbero entra en escena y detiene el cuero. Si Manolo, una parada rutinaria para él. ¡Oh, el palo lo ha tirado fuera! Para eso está la defensa, para molestar todo lo que pueda. Nadie le estorba, puede sacar el centro. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol dan un golpe encima de la mesa. ¡Molverde! Al final nada, tendrán que esperar. Bueno, pues finalmente este equipo va a pasar como segundo de grupo. Y gracias, porque en este último partido se han podido quedar fuera. Hombre, no les quites mérito, que han hecho una liguilla más que correcta, con un poco de suspense, eso sí. Pero así es más divertido. Que hayan testigo. No. Como tan isso? Lo as duré. No. No. Me parece que era una liguilla más que no para que pueda tras floral. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo as del año. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.